600 niños de escasos recursos recibieron kits escolares gracias a una iniciativa de la Policía Metropolitana de Villavicencio y la Fundación Génesis, que tiene como objetivo contribuir al proceso de formación de la población infantil. Este baletín, este kit escolar, seguramente no va a llenar todos los requisitos que muchas veces se piden en los colegios, pero seguramente va a ser un aporte pequeño y esos aportes contribuyen mucho para el beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes. La jornada se llevó a cabo en la institución educativa Isaac Tachaniño del barrio La Reliquia, en donde los menores disfrutaron de actividades recreativas, refrigerios y compartieron con padres y docentes. Hoy nos han dado la Fundación de la Policía Internacional un detalle. Al finalizar la tarde, los uniformados se despidieron con una charla de motivación enfocada en la construcción de un futuro mejor para los niños a través de la educación.